Parachá, Re'ev. Re'ev, mira, yo estoy poniendo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan a los misbos de Yahweh, su ser supremo, que yo les estoy dando hoy. Y la maldición, si no escuchan a los misbos de Yahweh, su ser supremo, sino que se vuelvan, que se vuelven a un lado del camino, y yo les ordeno hoy, y siguen otros ídolos que ustedes no han conocido. Cuando Yahweh, su ser supremo, los traiga a la tierra a la cual están entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán la bendición en el monte Jerisín y la maldición en el monte Eibar. Ambos están al oeste del jardín. En la dirección de la puesta del sol, en la tierra de los Canaí, que viven en Arabad. Del otro lado de Rigal, cerca de los árboles del pistacho de Moret. Pues ustedes cruzarán el jardín para entrar y tomar la posesión de la tierra, que es Yahweh. Su ser supremo les está dando, a ustedes la poseerán y vivirán en ella. Tomarán cuidado de seguir todos los joquín, las ordenanzas, los mispadín, los juicios, que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy. Aquí están todos los joquín, las ordenanzas, y mispadín, que son juicios, que ustedes observarán y obedecerán en la tierra. Que Yahweh, el supremo de sus padres, les ha dado a ustedes para poseer por todo el tiempo que viven en la tierra. Ustedes destruirán todos los lugares de donde los goín, naciones, que ustedes están poseyendo sirven a sus ídolos, ya sean en las montañas altas, en la colina y debajo de algún árbol frondoso. Destruyan su mispadín, destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus árboles de Asherah completamente, corten sus imágenes talladas de sus ídolos, exterminen el nombre de ellos y de ese lugar. Pero no tratarán a Yahweh, su ser supremo, de esta forma. Más bien, ustedes vendrán al lugar donde Yahweh, su ser supremo, pondrá su nombre, y él lo escogerá de entre todas las tribus. Ustedes buscarán ese lugar, que es donde él habitará, y irán allá. Ustedes llevarán allá sus ofrendas quemadas, sus inmolaciones, sus décimas de partes de las ofrendas que dan las ofrendas de votos, sus ofrendas voluntarias, y los primogénitos de sus reces y ovejas. Allí comerán en la presencia de Yahweh, su ser supremo, y se regocijarán sobre todo lo que emprendan a hacer. Bien, ustedes y la casa de ustedes en la cual Yahweh, su ser supremo, los ha bendecido. Ustedes no harán las cosas de la forma que la hacemos hoy aquí, donde todos hacen lo que en su opinión parezca correcto. Porque aún no han llegado al descanso y herencia al cual Yahweh, su ser supremo, le está dando. Pero cuando crucen el jardín y vivan en la tierra, que Yahweh, su ser supremo, le está haciendo heredar, es les dé descanso de todos sus enemigos que los rodean y estén viviendo en seguridad. Entonces traerán todo lo que yo estoy ordenando al lugar de Yahweh. Su ser supremo escoja para que su nombre habite, sus ofrendas quemadas, inmolaciones, las décimas partes de la tenomá, las ofrendas de su mano, y todas las mejores posesiones que ustedes dediquen a Yahweh. Y ustedes recogerán en la presencia de Yahweh, su ser supremo, se regocijarán. Ustedes, sus hijos, sus hijas, sus esclavos y esclavas, el lewi que esté quedando con ustedes, puesto que no tiene parte ni herencia con ustedes. Tengan cuidado de no ofrecer sus ofrendas quemadas a cualquier sitio que vean. Sino háganlo en el lugar que Yahweh escogerá, en uno de los territorios de las tribus. Allí es donde ofrecerán sus ofrendas quemadas y harán todo lo que yo les ordene hacer. Sin embargo, ustedes pueden matar y comer carne donde quiera que vivan y cuando quieran, lo cual Yahweh, su ser supremo, los ha bendecido. Los inmundos que están entre ustedes y los limpios pueden comerlo. Como si fuera gacela o venado. No comerán en su propiedad la décima parte de su grano, vino nuevo o aceite de oliva que han apartado para Yahweh, o el primogénito de sus reyes, ovejas, o cualquier ofrenda por un voto, o su ofrenda voluntaria o la ofrenda de su mano. No, ustedes no comerán esta en la presencia de Yahweh. Cuando Yahweh, su ser supremo, escogerá, ustedes y sus hijos, hijas, esclavos y esclavas, el lewis que es tu huésped, y se regocijarán delante de Yahweh, su ser supremo, que todos emprendan para hacerlo. Por el tiempo que vivan en su propiedad, tengan cuidado de no abandonar al lewis. Cuando Yahweh, su ser supremo, expanda su territorio, como él les prometió, ustedes digan, yo quiero comer carne simplemente porque quieren comer carne, ustedes pueden comer carne todas las que quieran. Si el lugar de Yahweh, su ser supremo, escoge para poner su nombre, está muy lejos de ustedes, entonces matarán animales de sus reyes y ovejas, cuales Yahweh les ha dado y lo comerán en su propiedad, tanto como quieran. Cómanlo como lo hicieron con un agacela y venado. Los inmundos que están entre ustedes, los limpios, por igual, lo pueden comer. Solo tengan cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y ustedes no comerán la sangre con la carne. No la coman, sino derrámenla en tierra, como agua. No la coman, para que las cosas vayan bien con ustedes, y sus hijos después de ustedes, mientras hacen lo que Yahweh ve como recto. Solo las cosas apartadas para ser supremos las cuales tienen, y los votos que han hecho para cumplirlos, ustedes las llevarán al lugar de Yahweh escogerá. Allí ofrecerán sus ofrendas quemadas, la carne y la sangre, y en el misbet de Yahweh, su ser supremo, la sangre de sus inmunaciones será derramada en el misbet, en el altar de Yahweh, su ser supremo, y ustedes comerán la carne. Obedezquen y presten atención a todo lo que yo les ordeno hoy, para hacer las cosas que vayan bien para ustedes, y con su cera, su simiente, después de ustedes, para siempre, mientras que hacen lo que Yahweh ve como bueno y recto. Cuando Yahweh, su ser supremo, haya cortado de un delante de ustedes, a Osgoin, a las naciones, que ustedes están entrando para poseer, y cuando los hayan desposeído, y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes. No sean entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus ídolos. Y pregunte cómo servían a sus ídolos esos Osgoin. Yo quiero hacer lo mismo. Dirían. Ustedes no harán esto a Yahweh. Su ser supremo, porque ellos han hecho con sus ídolos todas las abominaciones que Yahweh odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en fuego a sus ídolos. Todo lo que yo estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer. No añadan a ello, ni sustraigan de ello. Si un profeta o alguien que recibe mensajes mientras duerme, se levanta entre ustedes, y él le da una señal o maravilla, y la señal o maravilla resulta ser como él predijo cuando él dijo, vamos a seguir a otros ídolos, cual ustedes no han conocido y vamos a servirles, ustedes no escucharán por lo que ese profeta o soñador dice. Porque Yahweh, o sea su ser supremo, lo está probando para averiguar si ustedes en verdad aman a Yahweh. Su ser supremo, con todo su corazón, con todo su let, o su ser. Ustedes seguirán a Yahweh, su ser supremo, le temerán, obedecerán su misbote, escucharán lo que él dice y le servirán y agarrarán de él. Ese profeta o soñador será puesto a muerte, porque él incitó rebelión contra Yahweh, su ser supremo, quien los sacó de la tierra de mi reyín, y los redimió de una vida de esclavitud para reducirlos fuera del camino de Yahweh. Para ser su ser supremo, les ordenó seguir, así librarán a su congregación de perversidad. Si su hermano, el hijo de tu padre o de tu madre, tu hijo, tu hija, tu esposa, las cuales ama, o tu amigo, que significa tanto para ti como tú mismo, secretamente trata de incitarte para servir a otros ídolos, los cuales tú no has conocido, ni tú ni tus padres, ídolos de los pueblos alrededores de ustedes, ya sea cerca o lejos de ustedes, o en cualquier lugar del mundo. No consentirás, no le escucharás a él, no tendrás piedad, ni lo perdonarás, ni lo ocultarás, más bien lo matarás. Tu propia mano será primera sobre él al ponerlo a muerte, y después de las manos del pueblo, lo apedrearás hasta la muerte, porque él ha tratado de alejarte de Yahweh, tu ser supremo, quien te sacó de la tierra de mi reyín, fuera de una vida de esclavitud. Entonces todo Israel oirá cerca de ellos, y tendrán temor, para que cesen de hacer tal verversidad como está entre ellos. Si ustedes oyen decir a una de las ciudades que Yahweh, su ser supremo, le está dando para vivir, ciertos bribones se han levantado, para que ustedes han atraído a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos a ir y a servir ídolos, a otros ídolos, los cuales ustedes no han conocido. Entonces ustedes investigarán el asunto, averiguarán y buscarán diligentemente, si el rumor es verdad, si es confirmado, que tales cosas destestables están siendo hechas entre ustedes, ustedes pondrán a los habitantes de esa ciudad a muerte con espada, destruyéndola completamente con la espada, con toda ella, incluyendo su granado. Amontoren todo su despojo en un lugar abierto, y quemen la ciudad con su despojo hasta la tierra, para que Yahweh, su ser supremo, permanecerá en un tel, un montón de ruinas, para siempre, y no será edificada jamás. Nada de lo que ha sido apartado para destrucción quedará en sus manos. Entonces Yahweh se volverá de su furia fiera, y les mostrará rajamín, piedad, tendrá compasión de ustedes, y multiplicará sus números, y como él juró a sus padres. Con tal que ustedes escuchen a lo que Yahweh dice, y obedezcan todo su mismo que yo estoy dando hoy, así, haciendo lo que es bueno y placentero delante de Yahweh, su ser supremo. Ustedes son el pueblo de Yahweh, su ser supremo, que no se rasgarán a sí mismos, ni se raparán el pelo por encima de sus frentes, en duelo por los muertos. Porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh, para Yahweh, su ser supremo. Su ser supremo los ha escogido para ser su especial tesoro, de todos los pueblos en la faz de la tierra. Ustedes no comerán nada aburinable. Los animales que pueden comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el gamo, la cabra montés, el antílope, el búfalo, la gamusa. Pueden comer todo animal que rume, rume, y tenga pezuñas hendidas. Sin embargo, los que rumean y de pezuñas, no comerán el camello, la liebre, el damián, porque rumean, pero no tienen pezuñas hendidas. Ni el puerco, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumean. No comerás la carne de estos ni tocará su cadáver. De todo lo que vive en el agua, puedes comer estos. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, estos puedes comer, pero los que no tengan aletas o escamas, no podrás comer. Es inmundo para ti. Puedes comer cualquier ave limpia, pero estos no comerás. Águilas, azores, quebrantahuesos, milanos, y cualquier tipo de alfaneque. Ningún tipo de cuervo, avestruces, lechuzas, gaviotas, ni un tipo de gavilán. Búhos, íbices, caramones, belicanos, buitres, melgos, cigüeñas, ningún tipo de garzas, abubillas, y murciélagos. Todas las criaturas de enjambre con alas son inmundas para ustedes. No pueden ser comidas, pero todos los animales limpios que vuelan sobre pueden comer. No comerás ningún animal que muera naturalmente, a pesar de que puedan dejar que extranjero se quede con ella. Con ustedes lo coman. Perdón. No comerán ningún animal que muera naturalmente, a pesar de que puedan dejar que el extranjero que se queda con ustedes lo coma, y lo venderás al extranjero. Porque tú eres un pueblo kadosh, para Yahweh. Tú seas supremo. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Todos los años tomarás la décima parte de todo lo que produzca de tu simiente, de tu cera en el campo, y lo comerás en la presencia de Yahweh. Tú seas supremo. En el lugar donde él escoja para que su nombre habite, comerán la décima parte de su grano, no vino nuevo, nuevo, y aceite de oliva, y el premogénito de sus reces y ovejas. Para que aprendan a temer a Yahweh, su ser supremo. Pero si la distancia es muy grande para ustedes, de manera que yo no lo pueda transportar, porque el lugar de Yahweh escoja para poner su Shen, su nombre está muy lejos. Entonces, cuando Yahweh, su ser supremo, los pospere, los convertirán en dinero. Como el dinero con ustedes van al lugar, cual Yahweh, su ser supremo, escogerá. Y lo cambiarán el dinero, por lo cual, por cualquier cosa que ustedes quieran, ganado, ovejas, vino, o otro licor intoxicante, o cualquier cosa que le plazcan. Y lo comerán allí, en la presencia de Yahweh, su ser supremo. Y disfrutarán ustedes y su casa, pero no descuiden al Lewi, que se queda con ustedes, porque él no tiene parte ni herencia como ustedes. Al final de cada tres años, llevarán todas las décimas partes de su producto de ese año, y lo almacenan en sus pueblos. Entonces, el Lewi, el Lewi, porque él no tiene parte ni herencia como ustedes, junto con el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que viva en sus pueblos, vendrán, comerán, y estarán satisfechos, para que Yahweh, su ser supremo, los bendiga en todo lo que sus manos producen. Al final de cada siete años, tendrán una chemita, una remisión. Así es como la chemita, la remisión será hecha. Todo acreedor, desistirá de lo que ha prestado a su hermano, miembro de la congregación. Él no forzará a su prójimo y a su pariente que lo pague. Porque en el tiempo de la chemita, remisión de Yahweh ha sido programado. Pueden demandar que extranjero pague su deuda, pero tienen que liberar su reclamación sobre lo que sea que su hermano les deba. A pesar de esto, no habrá nadie necesitado entre ustedes, porque Yahweh de cierto los bendecirá en la tierra, en cualquier cual, en la tierra cual Yahweh, su ser supremo, los está dando como herencia para el poseer. Si solo ustedes, escuchan cuidadosamente, a lo que Yahweh, su ser supremo, dice, y tienen cuidado de obedecer, todos estos mismos, que yo estoy dando hoy, si Yahweh, su ser supremo, los bendecirá, como él prometió, ustedes prestarán dinero a muchas Goin, naciones, sin tener que pedir prestado. Y ustedes reinarán sobre muchas Goin, muchas Goin, naciones, sin que ellas reinen sobre ustedes. Si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos, en cualquiera de sus pueblos, cual es Yahweh, que usted supremo le está dando, no endurecerá su corazón, su leer, o cerrará su mano, para dar a su hermano necesitado. No, tú abrirás tu mano a él, y le prestarás suficiente para satisfacer su necesidad, y lo habilitarás, para obtener lo que él quiera. Guárdate contra permitir a tu corazón, a tu leer, de entretener el pensamiento de ruba, de mezquindad, que es porque el séptimo año, el año de Shemitah está cerca, y así seas tacaño hacia tu hermano necesitado, y no le des nada, porque entonces, él puede clamar a llave contra ti, y será tu pecado. Más bien, tú le darás a él, y no tenga dolor tu corazón, por hacerlo cuando le des a él, si haces esto, Yahweh, tu ser supremo, te bendecirá, en todo tu trabajo, en todo lo que prendas, porque siempre habrá gente pobre en la tierra, y por eso, yo le estoy dando esta orden, abrirán su mano a sus hermanos pobres, y necesitados en su tierra, a su hermano, a un hebreo, hombre o mujer, un vendido a ti, él te servirá por seis años, pero en el séptimo año, tú le darás libertad. Además, con los liberes, no los dejas irse con las manos vacías, sino suple generosamente con tu rebaño, tu era, tu prensa de vino, y de lo que Yahweh, tu ser supremo, te ha bendecido, y le darás a él. Recuerda que tú fuiste esclavo, en la tierra de mi rellín, y Yahweh, tu ser supremo, te redimió, por esto, te estoy dando, hoy, esta orden. Tres veces al año, tres veces al año, todos los hombres comparecerán, en la presencia de Yahweh, su ser supremo, en el lugar que escoja, en la festividad de Masat, en la festividad de Shavuot, en la festividad de Sukkot, no se presentarán delante de Yahweh, con las manos vacías, sino que todo hombre, dará lo que pueda, todo de acuerdo, a la bendición que Yahweh les haya dado. Ustedes nombrarán, Shostin, jueces, y Shoster, oficiales, para todas las puertas, en las ciudades, que Yahweh, su ser supremo, le están dando, tribo por tribo, y ellos juzgarán al pueblo, con juicio recto, no toserán el mispad, el juicio, o mostrarán favoritimismo, y no aceptarán un soborno, porque, un regalo ciega, a los ojos del sabio, tuerce las palabras, aún el recto, sedaká, justicia, solo sedaká, justicia, perseguirán, para que vivan y hereden la tierra, que Yahweh, su ser supremo, le están dando, no plantarán ningún, tipo de árbol, de asherá, junto al misbet, al tal de Yahweh, su ser supremo, que ustedes están, para, que hagan para sí mismos, así mismo, no levanten, una estatua de piedra, Yahweh, su ser supremo, odia tales cosas, hasta la, y es allá, Isaías 54, 11 a 55, 5, afligida, imaginada, tú, no has sido consolada, yo prepararé, cambuncro, para tus piedras, echaré tus cimientos, con, tus cimientos, con zafiros, haré que tus ventanas, brillen, con rubíes, tus puertas, con granate, tus paredes, con piedras preciosas, todos, tus hijos, serán enseñados, por Yahweh, tus hijos tendrán, shalom, rab, paz completa, en justicia, serás establecido, lejos, de la posesión, sin temerle a nada, lejos de la ruina, porque no se acercará a ti, ellos seguro, se reunirán juntos, no se, no será de mi hechura, cualquiera que trata de forjar, tal alianza caerá, por tu causa, y aquí, yo he creado a ti, te he creado a ti, no para que seas herrero, soplando, sobre los carbones, y forjar las almas, para satisfacer tu, su propósito, yo te he creado a ti, yo no te he creado a ti, para la ruina, yo, que yo, deba destruirte, ningún alma forjada, prevalecerá contra ti, en la corte, refutarás toda acusación, y tus adversarios, serán condenados, esta es herencia, de los siervos de Yahweh, y la recompensa, de su rectitud, viene de mi, dice Yahweh, todos ustedes, que están sedientos, vengan a las aguas, ustedes sin dinero, vengan y compren, y coman, si vengan, compren, sin dinero, vino y leche, son gratuitos, porque, porque gastar dinero, por lo que no es comida, su jornal, en lo que no satisface, escúcheme cuidadosamente, ustedes comerán bien, disfrutarán de la grosura, de la tierra, escuchen, con sus oídos, y sigan mis caminos, escuchen a mí, y sus almas, vivirán en prosperidad, yo, haré un bril, un pacto, infinito, un bril, hola, con ustedes, la gesed, que es el favor y la bondad, que le aseguraré a Dawin, y aquí, yo le he hecho a él, como testimonio, a las gentes, por los príncipes, y comandantes, para las gentes, tú convocarás, a los goín, a las naciones, que no conoces, y pueblos, que no te conocen, correrán, hacia ti, para refugio, porque Yahweh, tu ser supremo, el jacador de Israel, quien te ha, hermoseado, fin de la paracha, Shabbat Shalom, B'raha, Shabbat Shalom,